Descubre el soporte para teléfono todo en uno. Intro y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo unboxing en nuestro canal. Hoy estamos emocionados de presentarles el increíble soporte para teléfono todo en uno. Con solo presionar un botón en la parte inferior del trípode, las tres patas se despliegan, transformándose en un trípode estable listo para capturar tus momentos favoritos. Su base reforzada con almohadilla antideslizante garantiza una estabilidad excepcional. Además, gracias a su poste telescópico de aleación de aluminio, puedes ajustar la altura de este trípode hasta 152 centímetros, adaptándose a cualquier situación y permitiéndote capturar desde diferentes ángulos. Este innovador soporte combina la funcionalidad de un palo selfie y un trípode en un solo dispositivo. Con su control remoto inalámbrico recargable, podrás tomar fotos hasta a 10 metros de distancia. Y lo mejor es que se puede guardar fácilmente en el mango del palo selfie para que nunca lo pierdas. Equipado con dos ranuras para zapata fría, ideal para incorporar luces de relleno y otros accesorios fotográficos. En resumen, el soporte para teléfono todo en uno es el compañero perfecto para tus aventuras fotográficas. Ya sea que estés tomando selfies, haciendo videollamadas o grabando vídeos, este dispositivo multifuncional te ofrece todas las herramientas que necesitas para capturar momentos increíbles. Consigue tu soporte para teléfono todo en uno, y lleva tus habilidades fotográficas al siguiente nivel. Si te ha gustado este producto, asegúrate de dejar un comentario y compartir el vídeo con tus amigos. Nos vemos.